Estamos ya en el espacio de entrevistas de esta mañana. William Hidalgo, concejal de Ibarra, que nos acompaña este día para analizar lo que fue precisamente el proceso de aprobación del presupuesto para el año 2018 de la Municipalidad de Ibarra. Supera ya los 120 millones de dólares, según lo que se pudo conocer. Y claro, este presupuesto tiene varios temas importantes que vamos a analizar en esta jornada. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Los 120 millones de dólares, un poco más, un poco menos, suena mucha, mucha cantidad de dinero para una ciudad como Ibarra. ¿En qué se va a invertir? ¿Cómo se obtienen estos recursos? ¿Cómo se llegó a este monto? Muy buenos días, Fabricio. Muy buenos días a todos los imbaureños e imbaureñas. Permítame, en este mes, que ya estamos en el mes de diciembre, dar un saludo a toda la familia ibarreña, imbaureña, y que estas fiestas signifiquen un tiempo de reflexión, de unión, y de emprender nuevos proyectos para su familia, para la ciudad y para el Ecuador. Enhorabuena, así sea este nuevo año. Y obviamente, como parte de eso, la ley plantea que en el mes de diciembre, hasta el 10 de diciembre, tengan que ser aprobados los presupuestos municipales. Estos en dos etapas. La primera, que debe ser conocido por la Asamblea Cantonal de Ibarra, en este caso. Y la segunda, que el debate y el conocimiento y el debate se lo realizará en el Consejo Municipal, en pleno. Esto, la semana anterior, nosotros lo pudimos hacer, lo pudimos conocer. El día miércoles y viernes tuvimos unas jornadas bastante largas y apretadas en debate y en conocimiento también, en recopilación de información, para que estos presupuestos, como usted ha manifestado, son 122 millones los que tiene la ciudad de Ibarra, sean invertidos en lo que realmente necesita la ciudad de Ibarra. Yo creo que es un reflejo. Muchas veces nosotros decimos que los presupuestos son números fríos y que la gente no los entiende. Yo creo que no es así. Yo creo que un presupuesto implica o un presupuesto da a conocer, un presupuesto refleja lo que la administración piensa para la ciudad. Es como en una casa. Si usted tiene mil dólares que le llegaron en este mes por el décimo, por el bono, y usted dice, vamos, les invito a todos a comer y gastémonos la plata y comprémonos la televisión, y en enero estamos complicados porque no tenemos para comprar el arroz. Eso refleja cómo usted está pensando con respecto al futuro y los nuevos proyectos que pueden emprender el próximo año. ¿Y cómo se está pensando? ¿Cómo se pensó por parte del municipio la inversión de estos 122 millones de dólares, de los cuales el 40% son producto de créditos que se están generando por obras que se están impulsando en la municipalidad? Esta visión, nosotros como concejales, y es nuestra obligación y también nuestra responsabilidad, obviamente de los concejales que opinamos y que damos propuestas en la ciudad de Ibarra. La idea es que este presupuesto pueda ser destinado a obras que realmente en la ciudad de Ibarra solucionan los problemas de la gente. ¿Por qué me refería yo a visiones? Porque no se puede compadecer que en un presupuesto municipal se destinen mayores recursos para festividades y para los consejos tanto cantonales de salud y de protección de derechos, recursos ínfimos como para el Consejo de Derechos, 28 mil dólares. Esto, así estando asignado, nosotros pudimos plantearlo y recomendarlo bajo reflexiones lógicas como esta de que no puede destinarse para la ciudad de Ibarra, más para fiestas y menos para derechos, pudimos nosotros cambiarlo. Pudimos conseguir que para el Consejo de Derechos y para el Consejo Cantonal de Salud se inviertan alrededor de 150 millones de dólares. 150 mil dólares. 150 mil dólares, perdón. Esto con la finalidad de que estos dos estamentos que no son instituciones asistencialistas que regalan cosas, sino que son los encargados de generar políticas públicas en el Consejo Cantonal de Derechos que la ingeniera Hilda Herrera es la que está presidiendo en este año, se han planteado cinco ordenanzas, como para poner un ejemplo. Cinco ordenanzas de igualdad de derechos. ¿Cuánto está previsto para fiestas? Unas 734 mil dólares. Eso, lastimosamente, no se lo ha podido mover. ¿Se mantiene ese rubro? Se mantiene ese rubro. Es un rubro que más o menos durante todos los años se ha mantenido. Pero la recomendación de la Comisión y del Consejo Municipal, ¿cuál es? De que esos dineros sean bien invertidos. Cambie la visión de ciudad. De que sea un análisis de todas las festividades. Tomando en cuenta que nunca quedó claro esas denuncias de que nunca existieron los informes de fiestas en anteriores administraciones de Comisión de Fiestas. Y si existe un informe, muchas veces este informe queda en el aire. Porque yo puedo justificar los recursos de que me gasté tanto en un baile tal. Pero lo que realmente nosotros necesitamos en Ibarra es de que esos dineros, si ya se los destina para fiestas, tengan por lo menos el objetivo de que estas fiestas recuperen aspectos identitarios, aspectos históricos, aspectos culturales, que tengan un impacto social, primero, que sea una inversión en cultura, para que no sea un evento frío, de que tuvimos simplemente 10 mil gentes bailando y que esto sea el índice de medición de esa fiesta, sino que realmente tenga un impacto social y que pueda ir generando un cambio de mentalidad y la recuperación de identidad de los ibarreños. Esta fue la recomendación. Ese rubro se lo mantiene. Lo interesante, alrededor de 840 mil dólares que se los va a destinar para un rubro específico de recuperación del patrimonio histórico de la ciudad de Ibarra. En esto nosotros planteamos de que el año anterior nosotros logramos conseguir 100 mil dólares en el 2017, 100 mil dólares para que sean invertidos en la recuperación del torreón. Desde que nosotros ha sido una lucha desde estudiantes, de autoridades, de toda la ciudadanía ibarreña para la recuperación de este espacio. En este año se logró destinar 700 mil dólares para ya esa recuperación y 140 mil dólares para los estudios para este mismo espacio. Eso me parece bastante interesante. ¿700 mil dólares para...? Para ya recuperar ya el torreón. Invertir. Invertir ya en la recuperación del Teodoro Gómez del torreón y 140 mil dólares para inversión. Aquí hay gestiones de muchas personas y eso es saludable y eso es... Hay que felicitarlo porque lo único que nos falta ya y que en eso viene trabajando especialmente la unidad de gestión financiera, a quien mando un saludo y un agradecimiento por su gestión. Ellos están trabajando ya para que este convenio que se firmó en el mes de septiembre entre inmobiliar y el municipio de Ibarra tengan... Ya se concrete. Solo lo que hace falta simplemente son unos formalismos en el que el Teodoro Gómez traspase la documentación hacia el Ministerio de Educación y este a su vez a inmobiliar y a inmobiliar al municipio para que pueda invertir. Pero estos trámites ya se los realizará. Lo importante es que ya queda sentado una propuesta, una proforma presupuestaria en el que 840 mil dólares están para el torreón. Y eso totalmente nos alegra. Porque este sueño de los estudiantes, de los estudiantes, de todos los ibarreños para la recuperación de este espacio histórico y que esto se pueda convertir en un museo para la ciudad y para la juventud se va concretando. Se requerirán muchos más recursos, obviamente, pero ya es un primer paso que nosotros lo hemos podido dar. Ustedes, dentro del análisis que realizaron, y me refiero a ustedes como concejales, precautelaron que la inversión que se va a realizar en obras sean inversiones que se han pensado de acuerdo a las necesidades de las ciudades. Es decir, que, por ejemplo, si voy a construir algo, esa construcción sea parte de un proceso técnico de análisis de desarrollo de verdaderas necesidades. Porque hemos visto, por ejemplo, en los últimos años de esta administración que se han construido polideportivos en todos los sectores, pero también se ha visto que esta construcción de polideportivos, por ejemplo, en su gran mayoría, no estaban sustentados de manera técnica en el sentido de que eran necesidades urgentes en un barrio, porque tener un polideportivo muy bonito en un barrio que las calles son de tierra o de piedra no es lógico. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿ustedes qué han hecho para garantizar que la inversión que se va a generar con este nuevo presupuesto realmente esté pensada en cubrir de manera prioritaria las necesidades de los barrios y de la colectividad? Aquí aún tenemos visiones contrapuestas y distintas, se puede decir, con el señor alcalde y con el equipo técnico, que son quienes plantean los diversos rubros para las diversas inversiones. Aquí tenemos una postura que yo lo manifesté en el Consejo Municipal y que la sigo manteniendo. Bien, alrededor de 18 millones de dólares es el plan de inversiones que tiene el municipio de Ibar, quiere decir que esos recursos van a destinarse para obras. Solicité que se nos haga conocer esas obras porque como Consejo Municipal y como Comisión de Presupuestos no se lo había aún conocido. Entonces, en el Consejo Municipal pudimos conocerlo. Y se puede observar ahí, ¿no es cierto?, de que existen propuestas de lo que dice usted, seguir construyendo polideportivos en diferentes espacios, creo que son alrededor de cuatro, asfaltar algunas calles y este tipo de cosas. ¿Cuál es nuestra visión en ese aspecto? Y creo que todavía ahí no tenemos un punto de equilibrio o una visión contrapuesta con la actual administración. Yo me manifestaba en el Consejo Municipal de que Ibarra tenemos que mirarle hacia adelante, o sea, tenemos que mirarle en proyección. La crisis aún no ha pasado en el Ecuador, si bien el actual gobierno, ¿no es cierto?, ha logrado generar un proceso de gobernabilidad, de gobernanza, con este diálogo que ha llamado, y eso ha logrado generar un nivel de estabilidad económica y en algunos sectores también se puede observar que con lo que se terminaron las salvaguardias, hay una cierta recuperación económica y que la gente, sí, puede mejorar su nivel adquisitivo. Ayer miraba en la noticia que hay un proceso de deflación, que significa cierto que hay mucha demanda, tal vez porque la gente no tiene dinero, entonces eso hace que los precios bajen y la gente tenga un cierto poder adquisitivo. La crisis no ha pasado en el Ecuador. Entonces, si esta crisis no ha pasado, una de las propuestas que el municipio de Ibarra debería tener y que fue la recomendación, y ahí es nuestra visión contraria que tenemos, es que Ibarra debería verse como una ciudad productiva. Ibarra de trabajo. Son alrededor de 3 mil jóvenes los que todos los años se gradúan de las distintas universidades que tenemos aquí. ¿A dónde les estamos mandando a esos jóvenes? ¿Cuál es la propuesta que como municipio le decimos a ver jóvenes profesionales? Esta es su ciudad, sus conocimientos, pónganlos aquí. Entonces, se debería generar aquí más emprendimientos, generar trabajo, generar no solo el comercio y los servicios que son los de los que vivimos en Ibarra, sino realmente generar industria de todos los tipos aquí en la ciudad de Ibarra para que esa juventud y ese conocimiento que tienen los jóvenes puedan ser retribuidos a nuestra ciudad. Esto todavía lastimosamente no se lo ha podido hacer. Aquí... Todavía se maneja un poco clientelar, clientelarmente, este proceso de obra. Y yo les manifestaba en el Consejo Municipal de que si bien el 2018 es un año netamente electoral, hemos nosotros destinado presupuestos para los departamentos del municipio de Ibarra. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado que yo les manifestaba? Que ese presupuesto no sea visto desde el punto de vista de cuántos votos me va a dar. Porque el 2018 es un año electoral. Que sea visto y que nosotros tengamos la responsabilidad, ahora que la vida nos ha puesto en este espacio de concejal, de director de planificación, de director de obras públicas, de director de cultura, de todos los departamentos, que sea visto realmente como para solucionar las necesidades que tiene la gente. Esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro llamado. Hemos hecho recomendaciones como esta, por ejemplo, que tiene que ver ya desde el aspecto social. Fabricio, en el municipio, según el contrato colectivo, tienen que jubilarse cada año cinco compañeros obreros y cinco compañeros empleados. Hay una demanda de jubilación de alrededor de 16 compañeros empleados. ¿La recomendación cuál fue? La recomendación fue que se tomen en cuenta en este año a 10 compañeros empleados para que puedan adquirir este derecho de la jubilación. Y que ciertos rubros que no se compadecen en Ibada, como que se haya pretendido o se haya planteado una asignación de 70 mil dólares para un mural, otro mural en Ibada. Otro mural. Otro mural en Ibada. De 70 mil dólares. De 70 mil dólares. Esos recursos se los traspase para la jubilación de los compañeros empleados. Tomando en cuenta que los compañeros empleados han solicitado y lastimosamente por los pocos recursos económicos que tenían este año, no se pudieron jubilar. Lo que no hubiéramos querido es que lastimosamente se vayan, ya no puedan estar aquí, no nos acompañen o fallezcan en el peor de los casos sin poder haber gozado de su jubilación. ¿Y qué pasó con eso? ¿Aceptaron o aceptaron? Se aceptó que 10 compañeros empleados, que primero no vaya el mural. Porque creíamos nosotros que es una inversión sin sentido. Sin sentido. Existen otras formas de recuperar la identidad de Ibada. Entonces, que esos recursos se los traspasen para estas otras partidas que realmente signifique que compañeros puedan adquirir este derecho de la jubilación. Eso es pensar desde nuestro lado. Y esas han sido nuestras recomendaciones, Fabricio, entre otras cosas, para nuestra ciudad. Y esos son temas importantes. Ojalá se consideren en la visión administrativa pública que primero se debe priorizar el desarrollo social y luego el desarrollo estructural, aunque muchas veces las dos están ligadas, pero bajo esa perspectiva siempre se prioriza primero el beneficio de la ciudadanía en mejores condiciones. Seguiremos conversando sobre este tema. William Hidalgo le agradecemos esta mañana. El presupuesto ya fue aprobado del municipio de Ibarra, 122 millones de dólares. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más entrevistas.